En audiencia inicial para la individualización de la pena, en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción, pidieron 15 años de cárcel para Carlos Javier Chirinos Álvarez y José Martín Chirinos Murillo, condenados por extorsión contra testigo protegido. Adicionalmente, el representante del Ministerio Público pidió una multa de 2 millones y medio de lempiras, es decir, 500 días en su monto más alto, 5 mil lempiras diarios para José Martín Chirinos Romero, más la pena accesoria de inhabilitación absolutamente de interdicción civil. Igualmente, las mismas penas accesorias para Carlos Javier Chirinos Álvarez y una multa de 3 millones 750 mil lempiras a razón de 750 días en su máximo nivel. Los dos acusados fueron declarados culpables el 12 de marzo reciente, tras el juicio originario de la denuncia del 8 de agosto del año 2022 de un testigo protegido ante el ente Antimaras y Pandillas en la Ceiba. De acuerdo a lo denunciado, los procesados llegaron hasta un negocio y le advirtieron al testigo protegido que desde esa fecha debería empezar a pagarles 10 mil lempiras como extorsión o de lo contrario lo matarían y también a su familia. Los dos imputados llegaron el 7 de agosto del 2022, enfatizaron que el dinero debía entregarlo el 9 de agosto en el parque de la aldea Los Nerones Jurisdicción de Olanchito Departamento de Oro. Los policías explicaron al denunciante que para capturar a los malvivientes debía hacer una entrega controlada de la extorsión y para eso el afectado les entregó 4 billetes de 100 lempiras cuyas series se registraron y fue así que vigilaron cuando el extorsionado entregó el paquete con el dinero y billetes simulados de los cuales fueron decomisados a dos enjuiciados. En la edición de Santo Guzmán para Noticias Canal 6, José Velázquez.